Soy un sueño que se vuelve una idea, una idea que se convierte en proyecto, un proyecto que se transforma en realidad, una realidad que cambia mi futuro, porque el futuro comienza cuando decides creer. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano del Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedas lograr, emprende tus sueños y vuélvelos realidad, Unicatólica. www.unicatólica.edu.co, institución de educación superior, vigilada, min educación. Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, que la esperanza nunca se apague, dentro de nuestro corazón. Velas, la Inmaculada Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos televidentes de Telepacífico, canal VIP, canal TRO en Bucaramanga, canales hermanos de Huila y Tolima, oyentes de Radio Calidad TRCN y las redes sociales de nuestra arquidiócesis. Sean bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa Dominical de la Arquidiócesis de Cali. Saludamos a todos los enfermos, ancianos, campesinos, hermanos privados de la libertad y a todos ustedes que nos ven en tantos lugares de nuestro país y del mundo. Hoy celebramos desde la parroquia San Juan Bosco. En el quinto domingo del tiempo ordinario, nos complace darles la bienvenida a esta celebración eucarística. Como en aquel tiempo se aclomeraba la gente en torno a Jesús para encontrar en Él la sanación de sus heridas, también nosotros hoy nos congregamos en torno al altar donde nos encontraremos con Jesús vivo que quiere alimentarnos y darnos una vida nueva. Dispongámonos en esta Eucaristía a renovar nuestra fe y nuestro compromiso cristiano en el servicio a nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Participemos con fe y esperanza. Preside la Eucaristía el Padre Ricardo Antonio Villanueva Plata, Director y Rector del Colegio San Juan Bosco. Los jóvenes siempre han buscado Un amigo que los quiera amar Cuando un bosco en ti ha encontrado El cariño y la alegría de Dios Un corazón tan grande Como las arenas del mar Aunque han pasado los años No ha dejado de amar Con don Bosco el salisiano Es un reto que queremos vivir Nueva voz que nos grita delante Demos fuerza a este gran corazón Un corazón tan grande Como las arenas del mar Aunque han pasado los años No ha dejado de amar No ha dejado de amar Aunque han pasado los años Aunque han pasado los años No ha dejado de amar 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 En este día En este día nos reunimos para celebrar la fiesta de San Juan Bosco Y dar gracias por los 90 años de la presencia salesiana en la ciudad En don Bosco Muchos hemos encontrado a un padre Que nos alienta a ser nosotros mismos Un maestro Que nos enseña Cómo vivir en esta vida Y un amigo En el que confiar Y que siempre está atento a nuestros problemas No ha sido él en persona Hace ya muchos años Que fue a reunirse con Dios Padre Pero su espíritu ha quedado encarnado en muchas personas Sacerdotes Laicos Y religiosos Que dedican su vida a los jóvenes con su estilo Esta celebración Quiere ser un momento de acción de gracias a Dios Por el regalo de don Bosco Participemos con mucha fe Alegría Y amor En este encuentro con el Señor Hermanos y hermanas En el día en que celebramos la victoria de Cristo Sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados De la misericordia del Padre Para morir al pecado Y resucitar a la vida nueva Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos A ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Padre misericordioso Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que siempre nos perdonas Porque los quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor ten piedad Tú que siempre nos ayudas Cristo ten piedad Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor ten piedad En este día del Señor Alabemos Adoremos A Dios Padre A Dios Hijo Y a Dios Espíritu Santo Gloria A Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás Sentado a la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú Eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Vela Señor Con amor continuo Sobre tu familia Protégela Y defiéndela Siempre Ya que sólo en Ti Ha puesto Su esperanza Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive Y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén En la primera lectura Nos encontramos Con Job Que atraviesa Tiempos de desgracia Y su vida Cae en la desesperación Desde un contexto Similar En el pasaje Evangélico Jesús Trae vida nueva Salud integral Al ser humano Lectura Del libro De Job Habló Job Diciendo El hombre Está en la tierra Cumpliendo un servicio Sus días Son los De un jornalero Como el esclavo Suspira Por la sombra Como el jornalero Aguarda El salario Mi herencia Son meses Baldíos Me asignan Noches de fatiga Al acostarme Pienso ¿Cuándo me levantaré? Se alarga la noche Y me harto De dar vueltas Hasta el alba Mis días Corren más Que la lanzadera Y se consumen Sin esperanza Recuerda Que mi vida Es un soplo Y que mis ojos No verán Más La dicha Palabra De Dios Nos unimos Todos Diciendo Alabad Al Señor Que sana Los corazones Destrozados Destrozados Alabad al Señor Que la música Es buena Nuestro Dios Merece Una alabanza Armoniosa El Señor Reconstruye Jerusalén Reúne A los deportados De Israel Él Él sana Los corazones Destrozados Venda Sus heridas Cuenta El número De las estrellas A cada una La llama Por su nombre Nuestro Señor Es agradable Y poderoso Su sabiduría No tiene medida El Señor Sostiene A los humildes Humilla Hasta el polvo A los malvados Pablo En el texto De la carta A los corintios Manifiesta La profunda Necesidad Que siente De transmitir El evangelio Escuchemos atentos Este mensaje De salvación Lectura De la primera Carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos El hecho De predicar No es para Mi motivo De orgullo No tengo Más remedio De mí Si no Anuncio El evangelio Si yo Lo hiciera Por mi propio Gusto Eso mismo Sería mi paga Pero si Lo hago A pesar Mío Es que Me han Encargado Este oficio Entonces ¿Cuál es la paga? Precisamente Dar a conocer El evangelio Anunciándolo De balde Sin usar El derecho Que me da El predicador Del evangelio Del evangelio Porque Siendo libre Como soy Me he hecho Esclavo De todos Para ganar A los más posibles Me he hecho Débil Con los débiles Para ganar A los débiles Me he hecho Todo A todos Para ganar Sea como sea A algunos Y hago todo esto Por el evangelio Para participar Yo también De sus bienes Palabra de Dios Te alabamos Santo evangelio Según San Marcos Las lecturas De este domingo Están marcadas Ante todo Por la vocación De servicio Del bautizado Que Invitado A seguir La novedad Del evangelio Predicado Por Jesús Es también Discípulo Y misionero Acojamos Con alegría El mensaje Del Señor En aquel tiempo Al salir Jesús Y su discípulo De la sinagoga Fue con Santiago Y Juan A casa De Simón Y Andrés La suegra De Simón Estaba en cama Con fiebre Y se lo Y se lo Dijeron Jesús Se acercó La cogió De la mano Y la levantó Se le pasó La fiebre Y se puso A servirles Al anochecer Cuando se puso El sol Le llevaron Todos los enfermos Y endemoniados La población Entera Se agolpaba A la puerta A la puerta Curó A muchos Enfermos De diversos Males Y expulsó Muchos demonios Y como los demonios Lo conocían No les permitía Hablar Se levantó De madrugada Se marchó Al descampado Y allí Se puso A orar Simón Y sus compañeros Fueron Y al encontrarlo Le dijeron Todo el mundo Te busca Él Le respondió Vámonos A otra parte A las aldeas Cercanas Para predicar También allí Que para eso He salido Así recorrió Toda Galilea Predicando En las sinagogas Y expulsando Los demonios Palabra Del Señor Hemos llegado A este Quinto domingo Del tiempo Ordinario Y a través De la palabra Del Señor Somos Invitados A preguntarnos ¿Cuál es El servicio Que nosotros Desde la presencia Del Señor En nuestra vida Podemos ir Compartiendo Con nuestras Comunidades De fe Job En la primera Lectura Ha hecho Una afirmación El hombre Está en la tierra Cumpliendo Un servicio Sus días Son Los de un Jornalero Y es la actitud Que nos invita Al evangelio También Nos cuentan Como Jesús Después de Estar en la sinagoga Se dirige A la casa De Simón Pedro Y le dicen Como la suegra De este Se encuentra En cama Enferma Y Jesús La sana Y como Una vez Tenido este Encuentro Con el Señor Ella Se coloca A servir Y hoy En este Quinto domingo Desde nuestra Comunidad Salesiana Estamos Celebrando La memoria La fiesta De nuestro Fundador San Juan Bosco Un hombre Enviado Por Dios Cuyo Nombre Era Juan Bosco Una buena Noticia Para los Jóvenes Auténtico Evangelio Que sigue Resonando Aquí Y ahora Para que En nombre Del único Señor Todos Especialmente Los niños Y los jóvenes Tengan Vida Y la tengan En abundancia Como Escuchamos También En la segunda Lectura De San Pablo A los Corintios Cuando Él dice Hay de mí Si no evangelizo Esa pasión De Pablo De sentir Que ese Servicio Al cual Había sido Llamado Debía Dirigirlo Aquellos Pueblos Comunidades Que no Conocían Al Señor Así También Don Bosco Su presencia Entrañable De Dios Que paseaba Por los Tugurios De Turín Por las Cárceles Por el Despoblado De la Historia Donde Vagaban Aquellos Que no Han sido Invitados Al Banquete Se hizo Para ellos Presencia Encarnada Palabra De Dios Esperanza Inquebrantable Don Bosco Se hizo Pan Partido Para sus Queridos Jóvenes Aunque No tuviera Más Que un Pedazo De pan Lo Partiría A medias Contigo Y sus Jóvenes Sabían Que era Cierto Don Bosco Se hizo Vino De fiesta Para todos Y por eso Miguel Juan Francisco Y tantos Otros Aprendieron Que en la Casa De Don Bosco Hacemos Consistir La santidad En estar Siempre Alegres La La alegría Suscita Gratitud Y de ella Nace Porque la Vida Es don La vida Es servicio Envuelta En el amor Desde el inicio Hasta el final No hay Mayor amor Que dar La vida Que bien Lo entendió San Juan Bosco Hasta su Último Suspiro Fue Fue para Sus muchachos Decid A mis Jóvenes Que los Espero En el Paraíso Estas Fueron Una De las Últimas Expresiones Dichas Por don Bosco Antes De Espartir A la Eternidad Aquel 31 De Enero De 1888 Ya Hace 136 Años Los Estuvo Siempre Presente En su Corazón Hasta En el Lecho Del Dolor Le costaba Separarse De Ellos Por Ellos Había Entregado Su Vida Por Ellos Su Vida Se Había Hecho Servicio Haciéndose Signo Desamor Intrañable De Dios Jóvenes Por vosotros Estudio Por vosotros Trabajo Por vosotros Estaría Dispuesto Incluso A Dar La Vida En Esta Celebración Eucarística Como Comunidad De Fe Recordamos A Don Bosco El Padre Y Maestro De La Juventud Toda La Historia De La Humanidad Comprendidas Las Páginas Oscuras Y Trágicas Aquellas Que Han Colocado En Duda La Presencia De Dios Hablan Del Amor Permanente De Dios A Través De Tantas Personas Que Han Hecho De Su Vida Un Servicio Que En Su Nombre Se Han Hecho Partícipes En Un Esfuerzo Por La Justicia La Paz La Humanización La Civilización La Salvación Han Sabido Ser Sal De La Tierra Y Luz Del Mundo Por eso En esta Mañana En torno Al altar Del Señor Hacemos Memoria Del Padre Y Maestro De La Juventud Con Sentido De Alabanza Y Gratitud A Dios Don Bosco Nos Empuja A Lanzar La Mirada Hacia El Mundo Contemplando La Red De Obras Nacidas En Su Nombre Y La Multitud De Niños Niñas Y Jóvenes Que En Ellas Encuentran Casa Amistad Y Orientación Para Sus Vidas Ustedes Jóvenes Que Hoy Nos Acompañan En Esta Eucaristía Son Protagonistas De Esta Bella Historia Grande Y Personal En Cuyo Origen Está El Señor Que Llama Desde El Vientre Materno Para Ser Discípulos Y Misioneros De Su Hijo Jesús Don Bosco Desde El Cielo Nos Motiva A Descubrir Y A Recorrer El Camino De La Vida Con El Valor De La Alegría En El Servicio A Los Demás Por Esto Como Don Bosco También Somos Invitados A Tener A María Como Maestra Y Madre Que Ella Nos Guíe Que Ella Nos Acompañe En El Camino De La Vida Que Ella Como Supo Sostener A Don Bosco En Su Misión Evangelizadora Y Educativa Y Que Ha Acompañado Esta Presencia De Los Salesianos En La Ciudad De Cali En Estos 90 Años Continúe Guiándonos Sosteniéndonos Y Sobre Todo Acompañándonos En Esta Gran Responsabilidad De Educar A Las Nuevas Generaciones A Estos Nuestros Niños Y Jóvenes Que Es El Tesoro Precioso De La Sociedad Que Así Sea Hermanos y Hermanas Los Invito A Que Juntos Renovemos Nuestras Promesas Bautismales Creen Creen Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creen En Jesucristo Nuestro Señor Que Por Obra El Espíritu Santo Se Encarnó En Seno De La Virgen María Y Para Nuestra Salvación Murió Y Resucitó Creen En El Espíritu Santo Esa Fuerza Y Luz De Lo Alto Que Hoy Continúa Comprometiendo A Hombres Y Mujeres En El Servicio De La Construcción Del Reino De Dios Creen En Esta Comunidad De Bautizados Que Llamamos La Iglesia Y Que Juntos Compartimos Nuestras Alegrías Nuestras Metas Pero También Nuestros Cansancios Y Sufrimientos Mientras Peregrinamos Hacia La Casa Del Padre Creen En La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Digamos Juntos Esta Es Nuestra Fe Esta Es La Fe De La Iglesia Que Nos Gozamos De Profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos y Hermanas Así como los discípulos interceden ante Jesús por la mujer enferma del Evangelio unámonos también en oración a Dios Padre para pedir por las necesidades de nuestros hermanos y supliquemos con fe a cada petición Oh Señor escucha y ten piedad Oremos por la Iglesia Universal el Papa los Obispos sacerdotes diáconos y consagrados para que puedan ponerse al servicio de los demás con caridad pastoral especialmente hacia los más necesitados Oremos al Señor Oh Señor escucha y ten piedad Por los enfermos y marginados para que encuentren en medio de las dificultades de la vida una luz de esperanza y consuelo para seguir perseverando en la fe Oremos al Señor Oh Señor escucha y ten piedad Por esta comunidad parroquial para que fieles a los compromisos bautismales podamos ser signos de la presencia del amor de Dios especialmente con nuestros gestos solidarios Oremos al Señor Oh Señor escucha y ten piedad Acoge Padre bueno las plegarias que tus hijos te han presentado con fe por Jesucristo nuestro Señor Amén Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mesa está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones que Cristo es la vida Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren al mar Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren al mar No, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Es el Señor Y será Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren al mar Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren al mar Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mesa está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren al mar Oremos hermanos y hermanas Para que este Nuestro sacrificio unido al de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios nuestro Que hiciste más dignas Estas criaturas Para ayuda de nuestra fragilidad Concedenos que además Lleguen a ser Para nosotros Sacramento de eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Que creaste el universo entero Y dispusiste los cambios De las estaciones Formaste al hombre a tu imagen Y le sometiste las maravillas del mundo Para que en nombre tuyo Para que en nombre tuyo Dominara la creación Y en la grandeza de tus obras Continuamente te alabara Por Cristo Señor nuestro Por eso nosotros Unidos a todos los ángeles Te alabamos Y te aclamamos Llenos de alegría Santo es el Señor Mi Dios Hino de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Hino de alabanza Él el poder Eres el honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido La muerte Y nos ha hecho Partícipe De su vida Inmortal Con el Papa Francisco Con nuestros obispos Monseñor Luis Fernando Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con la Santísima Virgen María Madre de tu Hijo Inmaculada Y auxiliatora nuestra Con San José Los apóstoles Los mártires San Juan Bosco Santa María Dominga Mazarelo Santo Domingo Sabio Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes En el Espíritu De Cristo Resucitado Démonos fraternalmente Un saludo De paz De paz El pecado de los hombres Y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz, oh Señor, ten piedad Oh Señor, ten piedad Oh Señor, ten piedad Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Para quienes por diversas situaciones no pueden recibir la Eucaristía A los enfermos y a quienes se dediquen al cuidado de ellos A los privados de la libertad O tienen ocupaciones que les impiden asistir al templo Nos unimos a través de la comunión espiritual Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como ya has venido, te abrazo y me uno todo a ti No dejes que me separe jamás de ti Y como si ya hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti Tú no te ausentes de mí Te suplico, Señor mío Jesucristo Que la ardiente y dulce fuerza de tu amor Embargue toda mi alma A fin de que muera de amor por ti Así como tú te dignaste morir de amor por mí Amén Por entre los campos y sobre una cuerda Haciendo malabares Juanito va Por entre muchachos y con el rosario Con la magia y los sueños Juanito va Dejando su casa sin a dónde ir Sin saber que todo servirá Saltimbanqui, mesero, albañil, carpintero, zapatero, herrero Con orgullo un día lo enseñará Con orgullo un día lo enseña Casa de los sin hogar Padre de los sin fe Patio para jugar Escuela para aprender a ser feliz Feliz, hacer feliz Escuela para aprender a ser feliz Los jóvenes viven agudas crisis Relativismos que hacen morir Intuiste Padre cuál es el medio De prevención con corazón Pues no es lo seguro Sino el misterio Contra tempestades Caminar Tus hijos seguimos con orgullo Tus huellas que la historia cante Juan Bosco en los jóvenes viven Juan Bosco en los jóvenes viven Casa de los sin hogar Padre de los sin fe Patio para jugar Escuela para aprender a ser feliz Feliz, hacer feliz Escuela para aprender a ser feliz Escuela para aprender a ser feliz Casa de los sin hogar Padre de los sin fe Patio para jugar Escuela para aprender a ser feliz A ser feliz, escuela para aprender a ser feliz Por entre los campos y sobre una cuerda Haciendo malabares, Juanito va Por entre muchachos y con el rosario Con la magia y los sueños, Don Bosco va Dejando su casa sin a dónde ir Sin saber que todo servirá Saltimán, Quimesero, Albañil, Carpintero, Zapatero, Herrero Con orgullo un día lo enseñará Con orgullo un día lo enseña Casa de los sin hogar Padre de los sin fe Patio para jugar Escuela para aprender a ser feliz A ser feliz Escuela para aprender a ser feliz Escuela para aprender a ser feliz Dame, Señor, un corazón atento para que ningún pensamiento y reflexión me parte de ti Un corazón noble que no lo embelezca ningún sentimiento indigno Un corazón sincero que ninguna segunda intención desvíe el camino recto Un corazón fuerte que no rompa ninguna dureza Un corazón libre que no lo subyugue ninguna presión Dame, Señor, un entendimiento que te conozca Un celo que te busque Una sabiduría que te encuentre Una vida que te sea agradable Una constancia que se apoye confiadamente en ti Y una confianza que finalmente te consiga Santo Tomás de Aquino Oremos Oh Dios Que has querido hacernos partícipes De un mismo pan Y de un mismo cáliz Concedernos vivir tan unidos en Cristo Que fructifiquemos con gozo Para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios rico en misericordia Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias En el nombre del Señor podemos ir en paz Concedernos vivir tan unidos en Cristo Como un niño quiero estar Tomame en tus brazos Díame en mi caminar Quiero que me eduques Hace 90 años, un 4 de febrero de 1934, los primeros tres salesianos llegan a la ciudad de Santiago de Cali para iniciar una escuela de arte y oficio invitado por Monseñor Luis Adriano Díaz, obispo de Cali, quien conoce de la comunidad salesiana que había llegado en 1890 a Colombia y que tres años antes había sido fundadora de un colegio académico en la ciudad de Tuluá. Movido por esto, Monseñor Luis Adriano invita a los salesianos a venir a Cali abrir una escuela de arte y oficio para que formaran en la mano de obra a tantos jóvenes que querían dar respuesta a todo el crecimiento de la urbe. Desde entonces, por nueve décadas, los salesianos hemos dedicado nuestra vida a la formación técnica de nuestros jóvenes, siguiendo el legado de San Juan Bosco, que precisamente en el año 1934, unos meses más tarde, el primero de abril, la iglesia reconoce su santidad. Por eso, Cali es la única ciudad de Colombia donde a Don Bosco no se le dice Don Bosco, como se le llaman a los sacerdotes en Italia, sino se le dice San Bosco, porque fue el nuevo santo de la iglesia. Y en torno a esta presencia, entonces, el barrio toma su nombre. Y es entonces, como desde esta parte de la ciudad de Cali, seguimos el legado de nuestro padre Don Bosco, formando a las nuevas generaciones a través de una formación integral que busca formar al buen cristiano y al honesto ciudadano. Buenas a todos. Nosotros somos del movimiento Encuentro de Promoción Juvenil, más conocido como EPJ. Este movimiento nació en 1968, después del Consejo Episcopal Latinoamericano, el cual fue pensado por nuestro fundador, el padre José María Pujadas, que vio la necesidad de escuchar a una juventud que pedía gritos, ser útil y así mismo poder evangelizar. Luego de esto, en este mismo año, se realizó la primera prueba piloto aquí en nuestro país, en Colombia, en la estrella Antioquia. Luego, años después, en 1992, llegó Encuentro de Promoción Juvenil a la ciudad de Cali. Por eso nos llamamos EPJ Cali. Y se realizó la primera prueba piloto, el EPJ número 01, del 12 al 15 de octubre de 1992. Así que un EPJ se encuentra en Cali, se encuentra a nivel internacional y en distintas ciudades del país. En este momento, contamos con 12 centros guías y una extensión. El centro guías es el lugar donde se reúnen los guías activos a tener distintas actividades y encuentros que realizamos. Actualmente, aquí en Cali, en el centro guías, contamos con 33 personas que luchan y trabajan por la civilización del amor. Llevamos 90 encuentros realizados y estamos próximos a oír el encuentro número 91, para que te atreves a vivir el mejor fin de semana de tu vida. La Arquidiócesis de Cali presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedas lograr. Enfrente tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica www.unicatólica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min Educación